Y precisamente a esta hora llega la verdad de Venezuela heroica a la ONU. Vamos a ver en vivo y directo lo que ocurre. La vicepresidenta hace acto de presencia. Muy buenas tardes, distinguida Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Un saludo muy respetuoso al presidente de esta Asamblea. Un saludo también a todos los jefes de delegación y jefas de delegación que se encuentran en este recinto sagrado para el derecho internacional público. Vengo en nombre de la única Venezuela, de la Venezuela digna, la valiente, la que no se arrodilla ante poder imperial alguno. Traigo el saludo del presidente Nicolás Maduro Moros y del pueblo venezolano. Es un saludo bolivariano en nombre también del espíritu de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Venimos con el propósito de dar a conocer muy buenas noticias sobre la República Bolivariana de Venezuela. La primera de ellas es que Venezuela está en paz y de esto fueron testigos de primer nivel los 120 delegaciones que participaron recientemente en la cumbre de países no alineados en Venezuela. Ello, muy a pesar de la guerra que poderosas transnacionales de la comunicación han desencadenado para estigmatizar a la Venezuela bolivariana. Muy a pesar también de los golpes de Estado intentados por sectores extremistas de la oposición venezolana que ha incluso contemplado intentos de magnicidio contra el jefe de Estado y han intentado asesinar a todo el alto mando político militar de Venezuela y de las autoridades del Estado venezolano, al igual que embajadores acreditados en Venezuela. Nada dice la mediática mundial, por eso yo saludo a este espacio donde nos hablamos los pueblos, los que no tenemos el poder de acceder a esa maquinaria que está al servicio exclusivamente del hegemón del mundo y sus satélites. Nada dice la mediática mundial sobre el sistema de protección social que existe en Venezuela y que abarca, sin distingo alguno, a casi 19 millones de venezolanos y venezolanas. Este modelo de inclusión, justicia y protección social ha sido determinado como un objetivo a destruir por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Es la verdadera amenaza a su modelo de supremacismo capitalista. Es el modelo bolivariano intrínsecamente contrario al proyecto monroísta y que pretende hacer ver que toda nuestra América somos un patio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica. En el marco también de los extraordinarios programas sociales destacamos la Agenda 2030 como un compromiso conjunto de esta Asamblea General y del camino por venir de esta organización. En esta casa de comunidad internacional se estimulan también mecanismos comunes de cooperación para abordar la impostergable preservación del medio ambiente impactada por el devastador modelo capitalista. Expresamos nuestra solidaridad con el hermano pueblo caribeño de Bahamas, víctima reciente de los estragos del cambio climático. Y como país amazónico alzamos nuestra voz para rechazar la bárbara mercantilización de nuestra Amazonía, liderada por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Ha trasladado su ideología extremista para atentar contra nuestro pulmón natural. Proclamamos entonces los derechos de la naturaleza una bandera irrenunciable de los pueblos. Nosotros acudimos a esta organización también para atender efectivamente la impostergable lucha contra la pobreza y la desigualdad. Donde 26 personas poseen la misma riqueza que los 3.800 millones de personas más pobres del mundo. Coincidimos con el secretario general de esta organización, señor Antonio Guterres, cuando instan las naciones a venir con acciones concretas y no con discursos adornados. Yo digo también a no venir con falsedades y discursos que mienten a toda una asamblea general. El punto, estimado secretario general, está justamente cómo alcanzar estos nobles y loables compromisos con una comunidad internacional seriamente afectada en su andamiaje multilateral y legal. Quiero detenerme particularmente a exponer las medidas coercitivas unilaterales y por ende ilegales que someten a millones de personas en el mundo. Estas medidas constituyen uso de la fuerza prohibida por la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional público local atenta contra la paz, la seguridad y violenta masivamente los derechos humanos. Entre el año 2015 y 2019, el gobierno de Estados Unidos ha decretado más de 350 medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela, las cuales contemplan apropiación ilícita e indebida de todos nuestros recursos y activos en el exterior, bloqueo financiero y comercial total, afectación a la salud, a la educación, a la alimentación, dirigidas principalmente a asfixiar la economía venezolana y someter a nuestro pueblo. Por ejemplo, quiero compartir, los traductores me han pedido que hable lento para poder llevar a cabo la traducción, mi saludo. Quiero compartir con esta asamblea aterradores datos sobre la dimensión que representan las medidas coercitivas unilaterales frente a las guerras convencionales. Bien es conocido que el uso de la Fuerza Armada del complejo industrial militar estadounidense es un negocio importante. Los últimos tres presidentes de los Estados Unidos han incrementado los bombardeos ilegales, violando así la Carta de las Naciones Unidas sin ningún tipo de autorización del Consejo de Seguridad. En el periodo comprendido entre el año 2001 y 2009, el presidente George Bush lanzó 70 mil bombas, lo cual dio un promedio de 24 bombas por día. En el periodo 2009 al 2017, encabezando el presidente Barack Obama, este gobierno lanzó 100 mil bombas, dando un promedio diario de 34 bombas. En el reciente periodo, presidido por Donald Trump, se han lanzado 44 mil 96 bombas, llevando el récord con 121 bombas por día. Bombas que han causado sufrimiento a poblaciones enteras, a la población civil sin ningún tipo de distingo, niños, niñas, adultos mayores. Pero, sin embargo, hay un nuevo tipo de terror o de terrorismo de Estado que se impone sobre los pueblos y ya no utiliza bombas, sino bancos y compañías de seguros que están al alcance de una tecla en la era digital. Se trata justamente de medidas impuestas por los Estados Unidos usando el predominio del dólar como moneda de reserva mundial. Es el Departamento del Tesoro, el Pentágono Económico, que militariza las relaciones internacionales y castiga a millones de personas inocentes para aplicar doctrinas de cambio de régimen y robarse descaradamente los recursos de las naciones. La existencia de estas medidas evidencian un hundimiento del orden jurídico internacional. En este sentido, Venezuela se ha convertido en el mejor experimento perverso contra el multilateralismo. El terrorismo económico contra Venezuela ha causado la disminución en más de nueve veces su ingreso. Y se estima que entre el año 2015 y 2018, las pérdidas para la economía venezolana alcanzaron los 130 mil millones de dólares por el brutal bloqueo financiero impuesto por el gobierno estadounidense que solamente significa un robo descarado y despojo de nuestros recursos. Pero esto no ha quedado solo en Venezuela. El odio supremacista del presidente Donald Trump ha estirado sus garras imperiales contra la hermana revolución de Cuba recrudeciendo salvajemente la extensión de estas medidas coercitivas, sanciones ilícitas. ¿Es que acaso más de cinco décadas no han bastado para que sepan que Cuba jamás se rendirá, para que sepan que la Cuba de Fidel nunca se someterá a designio imperial alguno? Más de cinco décadas resistiendo el bloqueo económico. ¿Qué más falta para que tomen conciencia de que por esa vía jamás derrotarán a la revolución martiana? Similar suerte pretenden también para nuestra hermana Nicaragua y son entonces estas tres revoluciones de este continente la martiana, la sandinista y la bolivariana un objetivo geopolítico que se ha trazado el proyecto monreísta. Es justamente este gobierno que nos juzga teniendo termómetros que no existen ni siquiera para ellos sobre las democracias nos juzga donde 400 personas poseen más riqueza que 240 millones de personas conformando así una oligarquía que controla la vida política de las mayorías. una sociedad donde su sistema político está dominado por minorías plutocráticas no es democracia y mucho menos tiene la autoridad para imponer su modelo a otras naciones. A los Estados Unidos le pedimos menos arrogancia y más tolerancia y coexistencia con las naciones libres del mundo. En este hilo quiero resaltar la especial relación que existe entre el primer productor de cocaína en el mundo y el primer consumidor de esta droga en el planeta en una especie de relación narcótica que existe entre Colombia y los Estados Unidos. está certificado ampliamente que Colombia produce el 70% de toda la cocaína que se consume en el mundo incrementando su producción en el último año en más de un 30% y superando toda su producción histórica. Yo le recuerdo a los Estados Unidos que dio para el Plan Colombia más de 10.000 millones de dólares para combatir la producción de este flagelo. Los ciudadanos estadounidenses deben sentir profundo los que pagan impuestos que son las vastas mayorías, no las oligarquías deben sentir el despilfarro de sus impuestos y a dónde van a parar. Fuimos, gracias al comandante Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro fuimos acompañante país acompañante de unos acuerdos de paz que recibieron la bendición de esta organización y de la maquinaria publicitaria mundial y que hoy de un solo golpe el presidente Iván Duque escenifica un estruendoso incumplimiento y asalto a estos acuerdos. Ha verificado la organización de las Naciones Unidas desde la firma de los acuerdos de paz ha verificado el asesinato de 123 excombatientes ha verificado que en el último año se han reportado 739 personas asesinadas líderes sociales de nuestra hermana Colombia Colombia es el país con mayor número de desplazados internos casi 8 millones de personas solo en Venezuela viven casi 6 millones de hermanos colombianos y colombianas pero esto jamás lo van a decir en los medios de comunicación que sirven al hegemón del mundo hace dos días yo quiero detenerme acá porque hace dos días el presidente de Colombia irrumpió ante esta digna asamblea general para mentir sobre Venezuela y trajo aquí una serie un material que dice él era la prueba de que en Venezuela albergamos irregulares colombianos hemos llegado a tal nivel de irrespeto de venir a mentir a esta comunidad un ligero examen como ustedes bien saben porque ha sido un escándalo mundial en todos los medios de comunicación un ligero examen ha demostrado que esas fotos que trajo como de Venezuela el señor Iván Duque realmente corresponden al territorio colombiano en el caso del Cauca y en el caso del Catatumbo es contrario a cualquier mecanismo de ayuda mutua que nos debemos los países en el marco de convenciones de cooperación policial y judicial recíproca lo que corresponde es el camino diplomático lo que corresponde es que los países establezcan sus medios de comunicación respetuosos en el marco de la legalidad internacional yo le voy a pedir al presidente Duque que tome un lápiz porque nos ha obligado a nosotros a traer a esta asamblea general presentar coordenadas precisas y concisas de la existencia de campamentos donde se está entrenando a terroristas para agredir a Venezuela tres sitios en el noroeste presidente Duque Santa Marta Río Hacha y Maicao en Santa Marta aporto las coordenadas que también serán entregadas al secretario general de esta organización 11 grados 14 minutos 19 segundos al norte 79 grados 6 minutos 15 segundos al oeste campamento en Santa Marta campamento en Río Hacha coordenadas 11 grados 32 minutos 3 segundos del norte 75 grados 55 minutos 14 segundos del oeste campamento en Maicao coordenadas 11 grados 22 minutos 39 segundos al norte 72 grados 13 minutos 58 segundos 22 segundos al oeste consignaremos igualmente las fotos de estos campamentos donde se está entrenando a mercenarios para agredir y atacar a Venezuela Venezuela por su parte ha hecho lo que corresponde acudir al derecho internacional público y ha ofrecido las pruebas al gobierno de Colombia la fiscalía la fiscalía venezolana también ha puesto a disposición todas las evidencias sobre la presencia de personas incursas en graves delitos contra el orden constitucional en Venezuela delitos de terrorismo que intentaron asesinar autoridades del estado venezolano y al presidente Nicolás Maduro la respuesta oficial del gobierno de Colombia ha sido dar refugio y albergue a estas personas solicitadas por la justicia venezolana violando flagrantemente la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con sus mentiras decimos es un pésimo chiste pero también el presidente Duque es un pésimo mentiroso no habían pasado 24 horas y ya salía a la luz pública la verdad la verdad de Venezuela es que Venezuela con su estado de derecho vigoroso garantiza nuestro territorio intocable jamás prestado para cometer abuso ni delito alguno para atacar a un país hermano lo digo con absoluta responsabilidad Estados Unidos y sus satélites regionales preparan desde Colombia una agresión contra Venezuela poniendo en riesgo la seguridad y la estabilidad de este continente ya el presidente Nicolás Maduro advertía desde el año 2015 lo que se venía cuando el presidente Obama promulgó la infame orden ejecutiva que considera Venezuela una amenaza a su seguridad nacional y a su política exterior este precedente sería el punto inicial del más contumaz ejercicio realizado en la organización de los estados americanos del cual Venezuela ya no forma parte al aprobar el írrito y obsoleto tratado internacional de asistencia recíproca sembrando ya los pilares para justificar una intervención armada en Venezuela liderada por Estados Unidos e instrumentalizada a través de otros gobiernos van a informar que de todo excepto uno la intervención armada y es por eso que hemos venido aquí a alertar y prevenir este potencial conflicto que quieren sembrar en nuestra región la actuación de varios no es multilateralismo es unilateralismo grupal para escabullirse del estado de derecho internacional basta solo con echar una vista a la historia de la OEA para saber que este camino del unilateralismo de grupo terminó convirtiéndolo en lo que es un cadáver insepulto en la actual coyuntura internacional nuestra organización esta casa común está llamada a desempeñar un papel más proactivo en el abordaje de cuestiones que tienen una incidencia directa sobre la paz y la seguridad internacional destaca y yo diría que destaca de forma no honrosa destaca la cuestión palestina con cuyo heroico pueblo estamos todos en deuda desde hace más de 50 años y a quienes se les ha negado su derecho inalienable a la libre autodeterminación en su estado libre soberano e independiente con Jerusalén oriental como su capital rechazamos también cualquier forma de guerra comercial contra China y repudiamos las ilícitas sanciones contra Rusia potencias mundiales en desarrollo y constructores de un nuevo mundo pluripolar y multicéntrico respetuoso de la legalidad internacional rechazamos las sanciones igualmente contra Irán contra Corea del Norte contra Siria con Zimbabue son más de 30 países que han sido tomados como objetivo para aplicar estas ilícitas y criminales sanciones saludamos la elección de nuestro hermano México a la presidencia de la CELAC herencia de gigantes como Fidel Castro como el comandante Hugo Chávez que tuvieron la visión de rescatar nuestras más profundas raíces de la patria grande de la patria libre saludamos su presidencia y repudiamos cualquier tipo de ofensa a la dignidad de su pueblo y de su gentilicio ratificamos igualmente nuestros derechos históricos sobre la Guayana Esequiba y reivindicamos el acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento válido para dirimir esta controversia territorial que contempla la negociación política bilateral y cuyo instrumento jurídico está debidamente depositado en la organización de las Naciones Unidas en esta gran operación contra Venezuela que se inició con un golpe de estado en el 2002 contra el presidente Hugo Chávez por parte de Estados Unidos acompañado de los mismos actores que hoy intentan desaforadamente derrocar nuestro gobierno legítimo el 23 de enero del corriente ocurrió en Venezuela un hecho inédito en el mundo un diputado que no alcanzó más de 90 mil votos en su elección parlamentaria se presentó en una plaza pública y se autoproclamó presidente de Venezuela este diputado es un artificio imperial no existe políticamente en Venezuela existe como artificio como instrumento criminal y delincuencial para atentar contra la estabilidad y la paz de la república bolivariana de Venezuela a la autoproclamación le siguieron reconocimientos de una minoría de gobiernos del mundo desigual quizás uno de sus peores errores cometidos en la historia diplomática de estos países mientras el mundo desigual minoritario urdía esta conspiración antijurídica el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro recibía el apoyo de casi dos tercios de los miembros de esta organización agrupados en el movimiento de países no alineados han transcurrido exactamente ocho meses desde ese infame y torcido accidente en nuestra historia republicana y el gobierno legítimo y constitucional con efectivo control territorial y de los mecanismos institucionales del Estado de Derecho sigue y seguirá siendo el presidente Nicolás Maduro que tuvimos a bien a darnos los venezolanos en el marco del derecho sagrado a la autodeterminación sabe el mundo mayoritario que apoya a Venezuela que este artificio e invención imperial es además una organización criminal un hecho aún mucho más grave han sido las coordinaciones entre este artificio grupos de paramilitares colombianos y el gobierno de Iván Duque aprovecho para mostrar la foto de este autoproclamado con un miembro cabecilla de la organización paramilitar Los Rastrojos se la muestro a ustedes para que sepan ante qué estamos qué estamos enfrentando enfrentamos la instrumentalización de bandas criminales organizaciones paramilitares y del narcotráfico para desestabilizar a Venezuela ya la historia conoce bastante de esto bien lo sabe nuestra hermana Nicaragua cuando el gobierno estadounidense empleó contras para derrocar al sandinismo bien lo saben países del Medio Oriente que han padecido organizaciones terroristas instrumentalizadas las creadas armadas y financiadas justamente para derrocar gobiernos que no están en el satélite del hegemón en este sentido quiero informar a la comunidad internacional que el día miércoles nuestra embajadora ante la corte penal internacional ha entregado un video que contiene la confesión completa de un cabecilla de la banda paramilitar los rastrojos ha sido entregado para que se sume al examen preliminar sobre Colombia y el paramilitarismo justamente para alcanzar garantizar y preservar la paz y la tranquilidad de la república el presidente Nicolás Maduro convocó a todos los sectores de la vida nacional a un diálogo soberano nuestro compromiso con las vías constitucionales es inamovible traemos esta historia para alertar al mundo y a la comunidad internacional sobre estos perversos mecanismos al margen de la legalidad que el día de mañana puede sin justificación alguna alcanzar a otros países donde el hegemón del mundo decidiera a toda costa cambiar su forma de gobierno y robarse abiertamente los activos de su país Venezuela es y seguirá siendo una sola única e indivisible es la Venezuela de Bolívar y nuestros libertadores nunca rendida ante imperio alguno ha acompañado el gobierno de Estados Unidos esta construcción artificiosa con la aplicación vulgar y criminal de un bloqueo total en el año 2014 Estados Unidos había impuesto medidas coercitivas 6.000 medidas coercitivas a decenas de países del mundo hoy en 2019 el número ha aumentado a 8.000 medidas coercitivas unilaterales e ilícitas son el arma preferida de dominación en el siglo 21 menos costo y mayor rentabilidad neocolonial hoy 32 países sufren las agresiones económicas del gobierno estadounidense y según el relator especial de las Naciones Unidas sobre el impacto de estas medidas un tercio de la humanidad sufre las consecuencias de estos castigos colectivos el movimiento de países no alineados aprobó ayer justamente una declaración rechazando firmemente la aplicación de estas sanciones ilícitas se trata del nuevo terrorismo económico que usa el sufrimiento de la población civil inocente para lograr beneficios políticos para el hegemón y obtiene al mismo tiempo de forma ilícita miles de millones de dólares con tan solo tocar un botón de la era digital he traído para leer textualmente dos declaraciones ocurridas en el año 2018 la primera de ellas declaración del departamento de estado de los estados unidos la campaña de presión contra venezuela está funcionando las sanciones financieras que hemos impuesto han obligado al gobierno a comenzar a caer en default tanto en la deuda soberana como en la deuda de petróleo de Venezuela su compañía petrolera y lo que estamos viendo es un colapso económico total en Venezuela entonces nuestra política funciona nuestra estrategia funciona y la mantendremos confesión criminal violatoria sin duda de la carta de las naciones unidas segunda declaración en boca del ex embajador William Brownfield debemos tratar esto como una agonía una tragedia que va a seguir hasta que finalmente llegue a un final y si podemos hacer algo para acelerarlo debemos hacerlo pero debemos hacerlo entendiendo que esto va a tener un impacto en millones de personas que ya están teniendo dificultades en encontrar alimentos y medicinas no podemos hacer esto y pretender que no va a tener un impacto tenemos que tomar una decisión dura el fin deseado justifica este severo castigo y cuál es el fin deseado para los Estados Unidos de Norteamérica derrotar la revolución bolivariana mantener su hegemonía en toda la fase del planeta igual ataca a Irán a Rusia a China constructores de un nuevo mundo es una política nefasta para aplicar la ilícita doctrina del cambio de régimen ante estas graves afirmaciones Venezuela solicita se investiguen todas las infames violaciones de la Carta de las Naciones Unidas por parte de Estados Unidos que han constituido sin duda alguna así lo han confesado delitos de lesa humanidad contra Venezuela y el mundo ¿cuáles son las medidas que debemos encauzar para encarrilar la actuación desmedida y abusiva del gobierno de Estados Unidos causante también del sufrimiento de su propio pueblo? presidente Trump su pueblo espera de sus líderes compromiso verdadero con la democracia y el erradicamiento de la pobreza y la desigualdad espera no ser involucrados en guerras de ninguna naturaleza el pueblo de Walt Whitman se parece más a sus poetas y menos a la prosa arrogante y supremacista del gobierno que se exhibe sin estupor el mundo espera que Estados Unidos dé una rectificación inmediata y que de una vez y para siempre se someta a la legalidad internacional y respete y cuide esta casa común hace 75 años de la fundación de la organización de las naciones unidas aspiramos a una organización vigorosa libre de ataduras capaz de poner freno a los poderes fácticos menos discurso adornado si como dijo a su secretario general más acción concreta y efectiva si hagamos en un solo canto un frente común en defensa de la carta de la ONU de sus principios de sus propósitos el basamento de la legalidad internacional y para lo que se conformó esta organización solo esto garantizará la supervivencia de la especie humana y la coexistencia armoniosa y legal de la comunidad de naciones culmino mis palabras reafirmando que Venezuela está y seguirá en paz cuidada por un pueblo digno valiente decididamente negado a la sumisión somos legado infinito de la espada que heredamos de nuestro padre libertador Simón Bolívar con su espíritu llegamos al mundo para nunca dar espacio a la traición santanderista y oligárquica contra los pueblos libres de la patria grande construyamos ese frente común para defender la carta de las naciones unidas pero para defender también la alegría de nuestros pueblos como decía el poeta Benedetti defender la alegría como una trinchera defender la alegría como un principio como una bandera como un derecho con nuestro Bolívar afirmamos echemos el miedo a la espalda y salvemos a la patria hoy decimos echemos el miedo a la espalda y salvemos al mundo de la violencia capitalista muchísimas gracias aplausos 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 en la parte de la asamblea quiero agradecer al presidente de la república de la Nouvelle para que el segmento ha just hecho un protocolo para que la excelencia aplausos 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 gracias